Bienvenidos a la sección deportiva, les saluda Tony Citadino. Comenzamos con el premundial de fútbol Brasil 2014, porque este martes Venezuela derrotó Perú 3 goles por 2 y mantiene ligeras posibilidades de ir al mundial. El estadio José Antonio Enzoategui fue el escenario de este encuentro. Pablo Hurtado silenzó al estadio el minuto 20 con el primer tanto de los Incas. Sin embargo, José Salomón Rondón se lució con una gran jugada personal y empató el juego a 1 al minuto 36. Luego César González adelantó a la binotinto de penal el 62 y Rómulo Otero marcó el tercero al 76. Perú acortó distancias con tanto de Carlos Zambranos a 3 minutos para el pitazo final. Así Venezuela se llevó una victoria importante y suma 19 puntos. Está obligada ahora a derrotar a Paraguay para sumar 22 en San Cristóbal el 11 de octubre y depender además de los resultados de Ecuador y Uruguay. Por cierto, sepan que estas selecciones se enfrentarán a la próxima fecha del premundial y de sumar un empate acabarían con las opciones de la binotinto que, como decimos, continúa dependiendo de otros resultados. Luego del triunfo en Puerto la Cruz, el cuerpo técnico y los jugadores analizaron el partido. Los jugadores, respeto hacia Perú y a Macallan, nos pelearon el partido hasta el último minuto. Ellos vienen viviendo circunstancias también muy extrañas, muy difíciles y sin embargo se repusieron, pelearon hasta el último minuto. Nosotros no le ganamos un rival fácil, le ganamos un rival que tiene dignidad y eso no lo respeto. Rescato la actitud del equipo, a pesar de no tener el apoyo masivo que hemos tenido en otros momentos, yo solo me queda un total agradecimiento primero al grupo y luego a la poca gente que vino a acompañarnos, que esa es la gente que nosotros necesitamos, que tiene buenas vibras, que es positivo hacia nosotros. Bien, continuamos en otros juegos del premundial sudamericano. Argentina venció a Paraguay 5 por 2 en Asunción y clasificó al Mundial de Brasil 2014. Los tantos del albiceleste fueron anotados por Lionel Messi en par de ocasiones, además de Sergio Agüero, Ángel Di María y Maxi Rodríguez. Por su parte, Uruguay venció a Colombia 2 por 0 y dio otro paso importante al Mundial. Edison Cavani marcó al 77 y Christian Stoani al 80. Bien, hasta aquí la información deportiva en su noticiero, Benevisión.